Hola, muy buenas tardes. El pasado 10 de noviembre, sábado, se celebró en nuestro pueblo una gala benéfica a beneficio de Cáritas el Coronil. Pues para que nos informen de la recaudación, tanto de alimentos como de dinero, pues están con nosotros el concejal de fiesta, José López, y también nuestro cura párrafo, Carlos Carrasco. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, la gala benéfica fue todo un éxito, ¿no? No hubo nada de quejas, me imagino, ¿no? La comida quizás se acabó como un poco pronto. Bueno, también es positivo. Bueno, también. Es buena señal, ¿no? Bien, pero estuvo muy bien. Colaboraron mucha gente de nuestro pueblo. ¿El contacto con ellos fue muy difícil? No, no, porque se prestaron, vamos, que fue comentarle la situación y el tema, y, bueno, no tuvieron dudas ni se prestaron para todo. ¿Se esperaba la cantidad de gente, la colaboración, tanto de los que subieron al escenario como de los que participaron con su asistencia? Pues yo creo que todos sabemos que la gente del Coronil son muy solidarias a la hora de contribuir a cualquier tipo de acción. En este caso, además, pues a los que se les pidió que cantaran, por ahora lo tuvieron fácil porque se lo hacen muy bien y siempre están para todo. Y, bueno, después, pues ya Pepe lo hizo genial, lo hizo muy accesible a todo el mundo. Entonces, yo creo que por ahí, yo me lo esperaba que la gente participara. El año pasado, por Navidad, Carlos ya nos anunciaba de que la situación en el Coronil, pues estaba un poco empeorando. ¿Está peor aún este año? Bueno, nosotros hemos notado una evolución. Si tuviéramos que cuantificar, pues es muy fácil de ver. Nosotros podíamos estar gastando en torno a 400, 500 euros al mes hace dos años. El año pasado ya superamos con creces eso, ya la media podía ser unos 700, 800. Y este año superamos con creces los 1.000 euros al mes de media. Entonces, claro, efectivamente, eso va demostrando cómo la cosa y demás. Y nosotros no asumimos toda la pobreza desde el Coronil porque, bueno, hay otras realidades que lo están asumiendo. Entonces, sí que está la cosa peor, claro, que está peor. La iniciativa, pues, como ya he dicho al principio, fue todo un éxito que el resultado, pues, ahí está, ¿no? Sí, vamos, fue una iniciativa que tuvimos, fue un día que, nada, intentando pensar, porque con los recursos que tenemos tampoco se puede hacer gran cosa. Bueno, fue una iniciativa que se propuso, se... Yo creo que tuvo aceptación y si en el momento que lo propusimos, no lo propusimos, bueno, que lo propusimos, hubiéramos visto que la gente hubiera echado para atrás, pues, automáticamente no hubiéramos seguido para adelante, pero, bueno, visto que la gente estaba por la labor, pues, decidimos retirar para adelante y creo que ha tenido buen resultado. Y, bueno, y hablamos de cifras. En ese día, en esa gala, se recaudó 750 kilos de alimentos, ¿no? Sí, bueno, yo de los alimentos bien no controlo, porque, bueno, los alimentos no van destinados directamente a caritas parroquial, sino que el beneficiario primero, pues, asuntos sociales y después lo derivará, ¿no? Sí, asuntos sociales que después lo deriva a residencia, pero siempre por servicios sociales, que es el que tiene que hacerle el parte. Es decir, estáis haciendo un poco las particiones, ¿no? Dividiendo... Sí, bueno, particiones. Más o menos estudia un poco el caso de cada familia y, automáticamente, allí lo derivan a que hablen con... En este caso, con Sorreye, que ella es la que se encarga de hacerle el lote de alimentos. Sorreye sería la encargada de hacer eso, el lote, ¿no? Sí, sí, ella es la que se encarga. Se lo atreque, también se lo comentamos, y ella estaba conforme y dijo que sí, que claro que sí, por si contáramos con ella. Bueno, una semana, dos semanas después, ¿no? Casi. ¿Ya tienen los alimentos las personas? ¿O todavía no? Hombre, aquello está allí para cuando el servicio social lo vaya destinando allí, porque vaya... Pero vamos, yo creo que sí, que ya están tomando parte, están cogiendo alimentos de allí. Tú sabes algo. Bueno, yo tampoco he podido hablar con algunas personas. Yo sé que algunas personas ya han ido por allí, derivadas por asuntos sociales, y si alguno ya recibe parte de esos alimentos. Es verdad que la cantidad que era debería satisfacer un tiempo largo, no solamente para un momento muy concreto. Gracias a Dios, la necesidad es grande, pero tampoco es tan urgente. 750 kilos. ¿Hace falta más alimento? Es decir, si alguna persona durante el año, cuando quiera, o lo desee, puede ir a entregar alimento, ¿dónde debe dirigirse? Yo creo que eso no está de mal, ¿no? Hombre, esto es como toda la vida. Es decir, todo es poco vista la realidad en la que estamos. Es verdad que yo qué sé, yo ahí me pierdo un poco porque no es la labor directa de Cáritas. Entonces, esos asuntos sociales beneficiarios. Yo uso a Rosa o a Alicia o algo así, preguntarle y consultar con ella cómo hacerlo llegar. Yo creo que sí, que puede hablar con ella y no te creo que le ponga ningún problema. Además, incluso le puede facilitar la información que ahora mismo nosotros aquí no podemos darle. Que no creo que haya... Incluso directamente con su reye también no creo que haya inconveniente. Y en ese caso, para hacer la bala, ¿quién acudió a quién? ¿Cáritas, el ayuntamiento, se pusieron en contacto...? Sí, pues más o menos. Hombre, yo de los años que yo llevo aquí, yo he tenido la suerte en este año reciente de haberme cruzado con una persona con la que no ha hecho falta hablar mucho y que nos hemos entendido, que en este caso ha sido Pepe. Entonces, yo no creo haber dicho expresamente, oye, ¿qué tal? Tampoco creo que él directamente haya escuchado de mí, oye, ¿qué tal? Pero ambos tenemos el corazón suficiente como para darnos cuenta de las lenticidades que estamos pasando. Y a él le hemos visto que en muchos momentos ha estado detrás de... con los recursos que tiene, pues intenta ayudar a todo el mundo, ¿no? Entonces, ese gesto que a él le ennoblece, pues además se ha visto con el apoyo de un montón de personas que han tirado para adelante de este carro y que, bueno, han hecho esto realidad. Esto, gracias a Dios en el coroní, no hace falta decir lo necesito, sino también muchas veces se dice en qué te puedo ayudar, ¿no? Y yo creo que este es el caso, en qué te puedo ayudar y así se ha llevado a cabo esto. Bueno, hemos dicho 750 kilos de alimento, pero 2.118 euros. ¿Ese dinero también irá solo y exclusivamente a alimentos? Bien, eso sí te puedo responder yo. Esa parte que me toca a mí, que eso es Cáritas. Estaba bien dirigida a él. Sí, sí, sí. Vamos a ver, es que cuando planteábamos esta situación, pues por un primer momento se planteó recoger su alimento. Pero es verdad que nosotros, de Cáritas, para la gente que ya va conociendo un poco el itinerario de Cáritas, nosotros no damos alimentos físicamente. Nosotros entendemos que... Yo puse el otro día un ejemplo que me parece muy clarificado. Yo tengo un hermano que se llama Rafa, un hermano que se llama Paula. Si mi hermano Rafa viniera a pedirme algo a mi casa porque lo necesitara, yo no se me ocurre irme a la despensa y darle lo que tengo. Se me ocurre decirte cuánto necesita y saco de la cartera lo que tenga y si no vamos al banco y le se lo doy. Entonces, desde Cáritas Parroquial entendemos que el concepto es ese mismo. El que viene a vernos a nosotros no se tiene que llevar lo que tengo la despensa, sino tiene que llevar lo que necesite. Y lo que él crea que necesita, que eso es más importante. Porque la dignidad de una persona está en creer que él también lo sabe gestionar. Entonces, desde ese esquema nosotros intervenimos con esos 2.000 euros. Le decía yo antes que nosotros estamos gastando en torno a mil y algo de media al mes, pues eso es. Es decir, va directamente alimento, va directamente a la necesidad de una persona. Luz, agua, gas, alimentos. Entonces, pues sí, esas son las necesidades que estamos atendiendo en las necesidades más primarias. Más primarias, porque uno de los problemas de ahí nos estamos encontrando son las enormes dificultades de las casas para afrontar los gastos iniciales. Una casa sin luz, al final, en estas condiciones y en este invierno que viene, puede tener las mismas condiciones de indigencia que si no tuviera alimento. Hay que intentar subsanar todas esas necesidades. Entonces, ese dinero va destinado 100% a las personas del coronel, ciudadanos del coronel, que en sus casas y sus familias lo necesitan. Es decir, en este caso, lo de la gala benéfica, todo queda en el coronel, ¿no? Era una de las intenciones que llevábamos, de que se quedara, que comprendíamos que fuera la farta, pero en este caso nos movimos la gente del pueblo. Y en cuanto a eso, en cuanto al movimiento, se involucró todo el pueblo, asociaciones, clubes deportivos, todo, ¿no? Sí, sí. Es más, yo quería, si es que no me atrevo a darle las gracias a todo, porque vaya a que se me quede alguno detrás, pero, por ejemplo, los clubes de baloncesto, de fútbol y de villar estuvieron colaborando. Luego las casetas de feria, bueno, colaboró las gavias, los matagatos, las casetas de los tajaitas, las ACK, la agüita y el huevo de oro. Luego a la asociación de despertares, también estuvo allí, se pegó todos los días allí pendiente de la taquilla. Agradecer a todos los que actuaron. Agradecer también a Cristóbal Benítez, a Antonio Valle y a Pepe, de Legumbre de Rocío, que creo yo que fueron los que más cantidad, fueron los que donaron y creo que había que recargarlo un poquito. De aquí darle las gracias. Y luego a todos los que trabajaron en la cocina, los que trabajaron en la barra, al centro de días mayores, que también ayudaron haciendo las comidas y todo, a todos los que actuaron, a todos los que han dado aportaciones, como ha sido todos los que ponía y colaboraban, todos han colaborado con dinero, unos con dinero y otros con aportaciones de alimentos. Yo espero que no me quede ninguno detrás, alguno me quedará siempre, ya me lo recordarán cuando me vean. También tenías a Togo allí, que era la asociación de Togo, estaba allí trabajando y colaborando. También Togo, que toda la venta que hizo, después la donó también para Caritas. Todo lo que vendió, todo el dinero que hizo ese día, lo donó también para Caritas. Por eso estoy diciendo que seguramente se me quede alguno. De todas formas, además, allí saben quién estuvo y saben, no creo que no hay falta nombrarlo, que allí lo vieron trabajar. Bueno, Caritas, el coronel, imagino que sigue trabajando, ¿no? Que se sigue moviendo. Sí, bueno, una de las cosas que, uno de los lemas, y la verdad es que yo solo tengo que decir, y aprovecho y lo digo públicamente, porque me parece maravilloso, uno de los lemas es que la pureza no conoce vacaciones. Y es verdad, y de hecho el equipo de Caritas es de los pocos equipos que en verano y en invierno siguen trabajando. No conocen vacaciones de verano ni conocen las de invierno. Entonces ese gesto es noble por ello. Pero es verdad que Caritas en los tiempos que corre la expresión de la iglesia con un pueblo súper necesitado. Y es que, bueno, pues cualquier persona, ¿no? Gracias a Dios el coronel no es tan dramático, pero uno sale del coronel un poco y se encuentra pueblos donde las colas, los días de Cáritas son inmensas, inmensas. Y hace poco, pues no sé, ha salido espera con un pueblo bestial, donde estaba casi todo el pueblo, puede pasar por allí, y bueno, y de la zona más cercana, en Morón, pues una situación casi de escándalo en algunos sitios. Porque la necesidad está siendo muy, muy bestial, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios nuestra iglesia no conoce vacaciones y sigue comprometida con este tipo de personas. Bueno, son gestos maravillosos. ¿Alguna cosa más? Nada. Bueno, yo, si me permitís decir al final de todo esto, yo solo puedo dar las gracias, ¿vale? No pude darla el mismo día, no pude subir en el escenario, lo cual lo agradezco, porque la verdad es que fue un día caótico para la parroquia y para mí, porque estábamos divididos en varios frentes también de historias internas, y entonces no tuve esa oportunidad. Entonces, yo sí quiero dar las gracias, ¿vale? Ya lo he dicho antes, de alguna forma, a Bebe, porque es verdad que ha sido la cara visible, y esto es como el ICB, la punta es lo que se ve, pero después detrás hay un montón de cosas. Entonces, él es la que ha sido la cara visible, y bueno, ya conocemos su capacidad de trabajo y eso la tiene constatadísima. Y después hay un montón de personas que le han seguido a él y han seguido esta idea, ¿no? Yo me ha abrumado, reconozco que me ha abrumado el hecho del montón de personas que han dicho que se han movilizado saliendo para la causa para la que es, lo cual ha hablado muy bien, bueno, pues del servicio que está prestando a día de hoy Caritas en el coronio, y de la imagen de lo que está haciendo Caritas a nivel local, ¿no? Yo creo que, bueno, que un pueblo agradecido es un pueblo que tiene mucho futuro, y un pueblo que es capaz de ser solidario en momentos como estos, pues es un pueblo que tiene más futuro aún. Y el coronio ese es, de los grandes dones que tiene un pueblo de este nivel es ese, ¿no? Ser capaz de reconocerse como familia y apoyarse unos a otros en los momentos de mayor dificultad. Sin necesidad de recursos, no necesitamos tampoco los recursos de decir, bueno, que nos den dos subvenciones para subir, eso ni lo pedimos ni lo necesitamos, sino este tipo de gestos yo creo que son mucho más importantes y más simbólicos de lo que verdaderamente necesita el pueblo. Bueno, si nos has puesto gracias a todo el mundo, en particular a Bebe, por ser la punta del ICERV, y a todas las personas que luego, como él, le han seguido en esta aventura. Bueno, gracias a través también de las voces, pues de las familias que se han necesitado, ¿no? Yo decir que, Carlos, yo esto no he podido verlo eso, yo decir no, hubiera tenido la cantidad de gente que he tenido detrás mía, que yo casi que, lo que es más nada a mí, yo se lo doy a otros que han estado detrás mía colaborando. Bueno, pues gracias a todo el pueblo del Coronil, por una razón o por otra, han colaborado en esta gala y a beneficio de Caritas del Coronil. Todo se queda en casa, ¿no? Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias.